Música En este video veremos como detectar el movimiento de un sensor PIR y el envío de un mensaje de texto a nuestro celular. Pero que es un sensor PIR? El sensor PIR es un dispositivo que mide los cambios de los niveles de radiación infrarroja emitida por los objetos a su alrededor. Como respuesta al movimiento, el sensor cambia el nivel lógico de un PIM, por lo cual su uso es sumamente simple. Este sensor de bajo costo es utilizado en sistemas de alarma, iluminación y robótica. Ahora les haré una demostración. Como ven se encendió el LED. Y en un ratito más. Me va a llegar un mensaje de texto. Analizaremos el circuito y también el código fuente. Perfecto. Empezamos entonces con la explicación del sketch que vamos a subir al Arduino. Bueno, y antes de comenzar, les quería comentar estos enlaces que son, por ahí les pueden servir de ayuda para el proyecto. Acá está mi página donde voy a ir subiendo el código fuente y circuito de todo este proyecto. Este es mi canal de YouTube, les agradecería muchísimo si se suscriben. Este es mi grupo en Facebook, donde pueden hacer consulta o publicar sus propios proyectos. Entonces, no hay ningún inconveniente con que lo haga. Ahora empezamos. Lo primero que vemos acá es esta librería llamada Software Serial. La cual nos ayuda a controlar el módulo GSM a través de los pines 2 y 3 del Arduino. Después acá tenemos una serie de declaración de variables. Acá están comentadas que hace cada una. No son muy complicadas. Después acá declaramos el pin número 13 como salida para controlar un LED. El pin número 4, que es donde vamos a conectar la salida del sensor PIR. Lo declaramos como entrada. De esta forma nosotros sabemos en qué estado está en ese momento para ver si se detectó algún movimiento o no. Esta parte, con esto, en mi caso, por ejemplo, en el módulo GSM que yo utilizo por defecto, está configurada una velocidad de 19200 bits por segundo. Esto seguramente con algún comando AT ustedes lo pueden modificar. Yo lo he dejado así por una cuestión de comodidad. No se confunda con esto que es la velocidad con la cual nosotros vamos a monitorear el Arduino. Que es de 9600 bits por segundo. Después acá leemos el valor de la entrada del sensor PIR, el pin número 4. Y se lo asignamos a esta variable llamada valor. Y la comparamos acá con este IF. Si es alto, va a realizar esta acción. Que lo primero que hace es encender el LED. Nos va a imprimir esto en el monitor celular del Arduino. Y después va a llamar a esta función llamada envío texto. La cual vemos acá. Y esta función justamente hace eso. Envía el mensaje de texto. Lo primero que hacemos es enviarle este comando AT al módulo GSM. Para que el mensaje de texto lo haga en modo texto. Y no en otro modo que es bastante complicado de entender. Pero no viene al caso que se lo explique. Ahora, después con este comando AT lo que hacemos es decirle al módulo GSM a qué número de teléfono queremos enviarlo. Acá estas X ustedes lo tienen que reemplazar. Borrarlo completamente y reemplazarlo por el número de teléfono que ustedes desean enviar el mensaje de texto. No se olviden de esto que es importantísimo. Si no, no va a funcionar. Ustedes ponen ahí el número que quieran. Después, escribimos el mensaje que nosotros queremos que envíen el mensaje de texto. En este caso yo le puse, bueno, entrar a tu laboratorio. Ustedes lo pueden cambiar por algún otro mensaje. Así que eso, bueno, no tiene mucha importancia. Cuando ya terminamos de escribir el mensaje que queremos enviar. Tenemos que enviar el código ASCII 26 como carácter. Y esto lo hacemos con esto. Que es un equivalente al CTRL Z. Sería como decirle ya terminamos de escribir y ponemos enviar. Es como cuando nosotros mandamos un mensaje de texto. Como si apretamos el botoncito de enviar. Una vez que ya enviamos el mensaje de texto esperamos alrededor de 10 segundos para que el sensor esté disponible. Y no nos esté enviando a cada rato un mensaje de texto porque sería bastante molesto. Yo para el ejemplo que les voy a mostrar enseguida lo he puesto en 10 segundos. Pero yo realmente les recomendaría que suban este tiempo por lo menos a un minuto o más. Porque si no, si se está moviendo constantemente va a estar enviándoles un mensaje a cada cierto tiempo muy corto. Y va a ser bastante molesto y bueno, les va a gastar seguramente sus mensajes de texto. Y que algún valor pueden llegar a tener. Y bueno, una vez que ya se terminó este tiempo. Nos envían el terminal serial la leyenda sensor listo. Como que ya puede estar listo como para si detecta otro movimiento enviarnos otro mensaje de texto nuevamente. Y por último apagamos el demo. Bueno, esto sería todo lo relacionado con el código fuente. Ahora en la próxima parte les voy a mostrar el circuito. Y voy a hacer una demostración final del mismo. Bueno mis amigos, estamos llegando ya al final del video. Donde les voy a mostrar el hardware que he utilizado para este proyecto. Y como pueden ver acá tengo el sensor PIR. Voy a hacer un acercamiento para que puedan ver el pin audio del mismo. Apenas tres pines. Y como ven el cable naranja está conectado a BCC que en el Arduino va conectado a 5 voltios. El del medio es la salida que es el cable amarillo. Que va al pin número 4 en el Arduino. Y GND que es tierra que va a tierra en el Arduino. Como ven es muy sencillo. Y esto se puede sacar fácilmente. Y ahí vemos el sensor. Bien. Ahora les voy a mostrar un poquito el Arduino como está conectado. Ahí está. Vemos el cable amarillo que va al pin número 4. Después acá. Aplantear un poquito esto. Tenemos 5 voltios. El cable naranja y tierra del cable azul. Y por otro lado. Vemos acá el pin número 13. Y tierra. Que van a un LED que nos indica cuando ha detectado un movimiento. Y se mantiene encendido durante unos 10 segundos. Después se apaga. Yo ahora en este módulo lo apagué. Porque si no me hubiera estado enviando cada 10 segundos un mensaje de texto. Y hubiera sido bastante molesto. Así que ahora lo voy a encender. Y ya en un ratito. Hasta el operativo. Vamos a ver. Si me envía algún mensaje de texto. Si es que arrancó el módulo. Que es M. Bueno. Así es. Vamos a probar de vuelta. Y se enciende el LED. Esperamos un ratito. Y ahí llegó el otro mensaje. Bueno. Lo voy a desactivar. Porque si no voy a estar molestando. Que no es la idea. Bueno. Esto es todo por ahora amigos. Será hasta el próximo video. Si tienen alguna sugerencia que quieren hacer. La dejan en los comentarios. Si quieren que haga algún video en particular. También lo dejan en los comentarios. En particular este video. Lo hice a pedido de un suscriptor. Así que bueno. Si por ahí. Tienen alguna idea de algún video que quieran que hagamos. Lo hago con gusto. Si es que está a mi alcance por supuesto. Así que bueno. Les agradecería mucho. Si se suscriben a mi canal. Y también si le dan like a mis videos. Será hasta el próximo video entonces. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!